No se detenca. Hora de alarma, hora de preocupación, hora de responsabilidad. Nunca hora de pesimismo. La Alianza Popular no surge para traer preocupación al pueblo. Surge para recoger sus problemas, pero darle optimismo a las soluciones que juntos vamos a labrar cuando estemos en Palacio a partir del 28 de junio del país. Creo, querido Alan y queridos amigos, que es una buena hora, además, para hacer un breve recuento de la obra que el último quinquenio realizó en beneficio de Lima Sur. Solo me voy a referir a algunas de las más importantes obras que aquí en Lima Sur se hicieron y en beneficio del pueblo en esta alianza que hoy será más fuerte y más poderosa. Aquí está, detrás de nosotros, el tren eléctrico, con la cerca de la distancia de Vila El Salvador, al lado de abajo. Aquí está, como testigo de una obra realizada, la construcción del puesto de salud de San Francisco de la Cruz y el mejoramiento de todos los centros de salud del distrito. Aquí está, como testimonio, más de 70 muros de construcción, de contención en Nueva Rinconada, en los asentamientos del distrito. 52 pueblos electrificados, plazas a Foncodes. Aquí están las pistas y veredas, en San Francisco de la Cruz, en Miguel Grau, en Villa Solidaridad, en María Auxiliadora, en República Democrática Alemana, en India América, en Manuel Escoja, en las laderas de Villa, en la avenida Central Panfrona, en Prolongación San Juan y en la avenida Defensores de Lima. ¿No queremos más obras? ¡Que ahora llegue a los viernes, el próximo, Villa Solidaridad! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!